El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas, saludo moteros, dos al pecho y uno arriba Tengo puesta la camisa de motociclistas del Táchira, del motoclub legendario del camino Póncheme con la otra cámara a ver si lo alcanzo a apreciar mejor Sí, aquí dice, legendario del camino Y me personalizaron esta camisa, estos amigos de Venezuela El legendario de camino José Velázquez de Colombia La bandera de Venezuela porque es el motoclub de Venezuela Y la bandera del estado Táchira Y por supuesto atrás Lo que dice, ¿qué dice atrás? Táchira, precisamente motociclistas del Táchira Del Táchira porque pertenecemos a ese gran grupo de amigos, de hermanos Que siempre nos han acompañado y que siempre han estado con nosotros Saludo motero Para mi amigo Javier el Ruso Para el Capitán Yesparro Bolívar, para José Luis Almeida También para Ramón, bueno Capitán Yesparro Bolívar en la isla Margarita José Luis Almeida Otra vez se apagó esta cosa, Dios mío Ay, señor, ¿qué hago? Bueno, José Luis Almeida en la isla Margarita Perdón, en Mérida No, estaba ahí en esta, dando guerra que da miedo Yo no sé, me toca llevarlo donde un buen técnico de Porque la batería se le está aflojando y me estoy quedando sin batería Ay, Dios También saludo motero para el Capitán Yesparro Bolívar en Puerto la Cruz Y la isla Margarita Ya lo dijimos a Feli González en la isla Margarita Juan Carlos Cárdenas y al Fieri Sierra Saludo motero también para Oigan, no, todavía no sirvió Bueno, para todos los amigos que están conectados Miren ustedes, arranquemos con el programa de una vez Este muchacho En esta moto, Biwis Llegamos nosotros y nos encontramos en la calle 50 con carrera 23 Que una motocicleta Biwis Estaba rodeada por policías, por la gente, por la comunidad Y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces le preguntamos a este agente de tránsito ¿Qué fue lo que pasó a mi amigo Segundo Ramón Martínez? Agente de tránsito de Bucaramanga Señor agente de Segundo Ramón Martínez, ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué ocurrió aquí? No, no, no Aquí acabé de llegar a A apoyar el operativo Lo que sí le digo, José Es que para los amigos Los amigos conductores de todas las motos De todas las motos se debe andar Diga la verdad Con espejo Con respeto, con respeto Espere y ya, vale a usted Se debe andar con espejo, se debe andar con todo No sé qué habrá ocurrido Porque yo acabé de llegar Pero no solamente para esta moto Sino para todas las motos Se debe andar con el conductor No tiene por qué Lo de lo que ocurriera Lo que ocurriera con la otra moto Con el conductor Lo quería preguntar ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es su nombre? Mira, mi nombre es Fabián Mosquera ¿Qué pasó? Porque aquí un agente de tránsito vino Y me cerró en medio de la vía Me pidió los papeles Y yo solo le dije que me dejara brillar ¿Pero fue cierto que usted se voló de un operativo? Yo no me volé de ningún operativo Los señores agentes de tránsito Estaban allá sentados en una moto roja Hablando las dos como unas viejas chismosas Y después de que me dieron subir Fue que pararon a... ¿Pero usted por qué carga la moto sin espejos? Ah, no, sí, señor Claro, se me acabaron de dañar Yo no le estoy diciendo que no Yo no le estoy dejando eso ¿Y a qué le pasó? ¿Lo agredieron? Él me agredió, me cogió el cuello Y yo no me dejé Y me tuvo mi moto Bueno, escuchen ustedes nada más Mírenle los ojitos Ahora los voy a volver a pasar Los ojitos La forma de hablar, hermano Bueno, pónganle cuidado muchos factores Muchos factores que yo quiero que ustedes estén pendientes Porque según dicen Algunos testigos no me consta Yo no lo puedo decir Porque no tengo la prueba del marihuanómetro Ni nada, el muchacho iba trabado Por eso hablaba así No sé Yo no lo estoy afirmando Lo decían ellos Y no fue como él dijo Que los agentes de tránsito Se les atravesaran la moto Y que tal Y que porque Yo que los espejos Yo los tenía Y me acabaron de caer Y entonces pues yo Por eso me sacaron el parte El muchacho Había un retén de tránsito Se voló Uno como motociclista O como conductor De algún tipo de vehículo No se puede volar De un retén de tránsito Si le hacen la seña Debe un orillarse como buen ciudadano Porque si uno es una persona honrada Honesta Uno no tiene que temer a nadie ni nada Pero si usted es un delincuente O anda mal de papeles O tiene mal su vehículo Pues lógico Que lo tiene que parar Y usted tiene que ser consciente Que lo van a sancionar Pero si usted actúa Como una persona de bien ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué le tiene que sancionar? Dicen que el muchacho Se voló de un retén Que cuando llegó a la esquina El agente de tránsito Lo requirió Entonces el muchacho Dice que le pegó una patada A la moto Del agente de tránsito Y se la botó al piso Él dice que el agente Lo cuelló Eso es mentira Por eso tuvo que llegar La policía Por eso tuvo que llegar Y al parecer Según lo confirma La operación tránsito Bucaramanga No es cierto Que al muchacho Se le hayan acabado De caer los espejos Sino que es costumbre Andar sin espejos Además ¿Por qué la comunidad Tiene que salir A defender A una persona infractora? ¿Por qué tiene que hacerle Azonada a la autoridad? Los agentes de tránsito Fueron muy buenévolos Fueron muy condescendientes Porque mire La ley 1383 Dice que cualquier infracción Que usted cometa Como motociclista La moto Va para los patios De tránsito Va inmovilizada Y tiene que pagar grúa Ni siquiera usted la puede llevar Si no tiene que ir en la grúa Eso dice la ley 1383 Eso no es que los agentes De tránsito Se lo inventen Lo que pasa Es que aquí Los agentes de tránsito De Bucaramanga Son más buena gente Que los policías Le sacan a usted Un comparendo Y no le inmoviliza la moto La policía en Bogotá Así ¡Pah! Una infracción Así sea Que porque no llevaba La luz direccional Prendida O no llevaba La luz delantera Prendida La moto Como la ordena La ley 1383 La moto va para los patios Va para la grúa Va retenida Va inmovilizada Aquí se pasan De calidad de buena gente Con algunas personas Y los dejan hasta ir A traer los documentos Y no los traen completos Entonces ¿Por qué razón Tenemos que actuar Nosotros como delincuentes Y no actuar Como personas de bien? ¿Por qué tenemos Que respetar a la autoridad? Dicen unos testigos Y personas Que estaban ahí Que son honestas Que el muchacho Le pegó un escupitazo En la cara A la gente de tránsito Cuando lo paró Con la moto Que dice Que le tiró a pegar A la gente de tránsito También Y respeto a la autoridad Yo no sé por qué No lo capturaron Y se lo llevaron Se pasaron de calidad A pesar de todas Esas agresiones De ese muchacho Y las cosas Y yo veo lo grosero Que era Que no me dejó Realizar bien la entrevista Pero Lo que me duele es ¿Por qué la comunidad Cuando una persona Es un delincuente O actúa como un delincuente O está infringiendo la ley ¿Por qué la gente buena Tiene que defenderlos? Por Dios ¿Por qué se aglomera La comunidad Y a impedirle Que le realicen El procedimiento? Eso se llama Ostrucción A procedimiento Administrativo También tiene Anotaciones No es un delito Pero si es una contravención Y deben coger A todas esas personas Que se ponen A bandera de la autoridad Agredir a la autoridad Cuando no son a ellos Los que los están agrediendo Tienen que hacerle La anotación Y tienen que sacarles El respectivo Comparendo administrativo Que ojo Eso le queda en la cédula No es para un comparendo De tránsito Pero aquí Como la operación Tránsito Bucaramanga Y José Velázquez Trabajamos de la mano Con la gente buena Con la gente honesta Nos mandaron unos videos En donde Que es evidencia Yo no voy a decir nada Ustedes escuchen todo ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es su nombre? Mira, mi nombre es Fabián Mosquera ¿Sabe qué? Aquí un agente de tránsito Vino y me cerró En medio de la vía Me pidió los papeles Y yo solo le dije Que me dejara orillar ¿Pero fue cierto Que esto se voló De un operativo? Yo no me volé De ningún operativo Los señores de tránsito Estaban allá sentados En una moto roja Hablando las dos Como unas viejas chismosas Y después de que Me dieron subir Fue que pararon ¿Pero usted por qué Carga la moto Sin espejos Y sin inflación de tránsito? Señor, claro Se me acabaron de agarrar Siguiente Mire la prueba Él dice que no Que hasta ahora Que él no lleva Que ha llevado los espejos Bien y mire Eso fue otros días antes Muchos días antes Mírele usted a la moto En esa fotografía Si tiene espejos Los espejos No se le acababan De bañar Como se evidencia Esa imagen Que pudo tener La operación tránsito Bucaramanga Deje rodar el video A ver qué fue Lo que pasó allí Esto ocurrió En otra fotografía Diferente Yo no le estoy diciendo Que no Yo no le estoy Diciendo eso Por eso ¿Y a qué le pasó? ¿Lo agredieron? Él me agredió Me cogió el cuello Y yo no me dejé Y me tumbó mi moto No lo vea usted Pare ahí Pare el video ahí Pare ahí Pare ahí Ahora regrese Porque yo quiero Que ustedes lo vean ¿Qué fue lo que ocurrió? Con el cursor regrese Mire lo que hace Este muchacho Porque tiene que actuar Como un delincuente Y porque habla así Como si llevara Pues ahí trabajo No sé qué cosa Hermano Vea El agente de tránsito Venlo a moto Pare ahí Dice Finalmente Llegaron muchos A presenciar la escena Y a defender A este Dizque pobre ciudadano Mire cuando va El agente de tránsito Y mire lo que hace El ñerito ¿Por qué tiene que Agredir a la autoridad De esa manera? Mire, vea Mire, le mete la patada A la moto El agente de tránsito Y se la tumba ¿Sí ve? Entonces ¿Qué falta de respeto? Autoridad Esa autoridad Duele a la que le duele Y guste A la que le guste Tenemos que ir Respetándose Tenemos que respetar A los agentes de tránsito Porque los agentes de tránsito De Bucaramanga A veces se pasan de calidad Son muy buena gente Cuando hay un motociclista Le dan la oportunidad Que no llega los papeles completos Le dan la oportunidad De que vaya y los traiga A veces Por ejemplo No llevan el SOAT No llevan la revisión Técnico-mecánica Que es causal de inmovilización Entonces Ellos de buena gente Le describen Un comparendo Que los sancionan Y estoy de acuerdo Que los sancionen Pero los sancionan Por la multa más barata Que es por un estodo Por un parqueo prohibido O por abandono en vía pública Alguna cosa de esas Que valen Menos de 150 mil La inflación Pero uno le mete La inflación completa Ahora si Deje Totalmente Deje correr el video ¿Dimos que a Vanguardia? ¿Mor? ¿Mey? Bueno si vieron Es que las cosas Hay que decirlas Como son Este muchacho No se le acabó De perder los espejos Este muchacho Lo que pasó Fue que Simplemente Le gusta andar Como andan mucho De la BWIS O de otras motos Mal Los malos De la BWIS Malo Porque yo tengo Cinco clubes de scooter Cinco clubes de la BWIS Que son gente Vea Uno a cabal Gente bien Pero lamentable Que esto haya ocurrido En Bucaramanga Vea Por eso es que yo Como representante legal De la veeduría Poder Motero Con asiento a nivel nacional O con autonomía A nivel nacional Le vamos a pedir A las direcciones De tránsito Del área metropolitana Y al mismo ministerio De transporte Que se implementen Lo que se implementó En el municipio De Soledad Atlántico Los marihuanómetros ¿Qué es eso? Marihuanómetros O sea Medir los niveles De marihuana A los niveles de coca De intoxicación Por eso Hoy también Nos entrevistó Vanguardia Liberal Y mañana va a salir Esta noticia Vanguardia Liberal Que dice así Con marihuanómetros Detectarán Si un conductor Está drogado Estos aparatos Si quieren Podemos ampliar Un poquitico Conocidos popularmente Como marihuanómetros Deje la cordera A la derecha Pueden Reconocer Siga más 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 Pueden reconocer De forma Casi Inmediata Rápida La presencia En una persona De más de Dos mil Diferentes Sustancias Psicoactivas Incluyendo Marihuana Y cocaína Ahora baje Lo que dice Tránsito El director de Tránsito No me interesa Me interesa Lo que decimos Los motociclistas Líderes de los motociclistas Piden marihuanómetro En Bucaramanga Agrandemos Y lo vamos corriendo Mientras voy leyendo Sí Discúlpeme Pero no es para mí Es para los televidentes Que quiero que lean esto Que va a salir En Vanguardia Ustedes lo pueden ya Ubicar en Vanguardia.com Más grandecito Por eso Al respecto El líder de la Aveduría De motociclistas Poder Motero Rapidito José Velázquez Sostuvo Atrás Que se hace necesaria La implementación De estos dispositivos Hay muchos conductores Hay muchos conductores De motocicletas De motocicletas Y automotores Que fuman marihuana O consumen Todo tipo de alucinógenos Antes de manejar Lo he visto Ustedes lo han visto Velázquez Pereira Fue enfático En afirmar Que este tipo De conductores Que consumen Sustancias alucinógenas No solo ponen En riesgo Subidas Sino la integridad De los buenos Integrantes De la vía De los buenos Usuarios No integrantes De la vía Que usamos Correctamente Nuestros vehículos Y respetamos Las normas De tránsito El líder De los motociclistas Indicó Que los motociclistas Se estacionan A consumir Drogas En los diferentes Alredores En el estadio Alfonso López Ustedes lo han visto Al norte de Bucaramanga En diferentes sectores En la carrera 15 Con calles 51 Las calles 34 Y 33 La carrera 15 Las zonas Del Campanazo Los barques La cumbre Y las calles cerradas En diferentes partes Por eso Es que Le vamos a pedir A las autoridades De tránsito Del país Al ministerio De transporte Que implementen Marihuanómetro Para que se detente Porque aquí Hay taxistas Que se drogan Y la mayoría De los conductores Que a veces Se ven comprometidos En accidentes De tránsito Por abuso de velocidad Que no respetan Los semáforos Es porque Uy hermano Yo en la traba Que hoy no veo Sino autopistas Aquí no hay Sino autopistas Aquí no hay Gente en el camino No hay semáforos Yo voy pa'lante Trabados Claro Por eso es que usted A veces estrella Coñeros en moto Gente que no respeta Los pares Que cuando usted Como motociclista Se para en la raya Un semáforo Y de pronto Usted ve que el semáforo Está cambiando De verde Amarillo Para terminar en rojo El motociclista Inflatoro Que viene con la marihuana Soplao Arao Porque yo no veo Sino autopistas Ta Usted para Y se lo mete Por detrás Se lo mete Por detrás Lo violentan Lo sacan Increíble O conductores de carros También hacen eso Taxistas Hay que limpiar Todos los gremios Por eso vamos a pedir Que se implementen Estos aparatos En Bucaramanga Ahora si vamos Con carbón y leña Que es donde debemos Ir a comer nosotros El sábado Hay carne a la llanera De cerdo Y carne de res Y también todos los asados Al carbón Y en cañaveral Delicioso Y vamos A comprar los cascos Los chalecos Los cerrajes Los guantes Para motociclistas De protección corticos Desde 20 mil pesos Con protección En los nudillos También las defensas Para las motos Para cualquier tipo de moto Los cascos De nueva colección Y los antiguos En promoción Cascos Desde 25 mil pesos En Chipichapes Santanderiana de cascos Y Forplaz De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Blas Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Blas Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Y un punto de fábrica outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blas Quiero saludar a Chani Matiz Y su familia Para Marta Vesga Yulia Andrea Para Amiga del Arte Y todas las personas Que nos están viendo Xavier Ventas En el centro comercial Bucacentro En el segundo piso Que nos sintoniza también A Néstor García A Ariel Garzón Barrios Juliet Torres Dayos Que también nos está sintonizando Saludo motero Y yo le agradezco A las personas Que comentan las notas mías En el Facebook Las que yo publico Que no sean groseros Porque si ustedes quieren Pueden entrar ahorita Y me da pena que es amigo mío Pero pueden ser amigos míos Pero si son delincuentes No son amigos míos Pueden ser personas Que dicen que Amigos míos Pero si son violadores De normas de tránsito Ni me saluden Porque esa gente Yo no la quiero de amigos Si son personas Que parquean mal Que se comen las cebras Que hacen giros prohibidos Que se comen los semáforos Que se meten por los andenes Que se meten en contravías No son amigos míos O personas que escriben Porquerías, groserías O publican Morbo O publican ¿Cómo se llama esto? Cuando Por la revista Esta Playboy Cositas así Morbo No, no, no Pornografía Tampoco O que hacen comentarios Ocenos Tampoco El señor de Moto ACAT Bucaramanga Escribió unas obscenidades Ahí cuando El tema Del marihuanómetro Y dice No me gusta Saludos a don Bernardo Pérez De Club Pulsar Bucaramanga Que nos está sintonizando También Este mal no se quiere Quedar quieto Se está cayendo De la moto Cada rato Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas En Florida Blanca Vean ustedes Que hicieron un operativo Con las nuevas motos Las nuevas 30 motos Que entregó el alcalde Carlos Roberto Ávila Y mi amigo El doctor José Manuel A los señores Estos de Tránsito Y Produjeron muy buenos resultados Más adelante Más adelante vamos a hablar De los problemas Que hay con los taxistas Del aeropuerto Que quieren meter Los señores administradores Del aeropuerto Una cuestión toda rara Pero más adelante Lo vamos a pasar Mientras tanto Miremos como cogieron A varios carros piratas Motos piratas Inclusive a un tipo De un carro Que no quiso parar En un retén Se lo echó por encima A los agentes de tránsito Afuera de eso Se gana una demanda penal Le llevan el carro Y le clavan Todas las sanciones O todas las infracciones Que tenga ese carro Las primeras acciones Arrojaron un total De 20 motocicletas Y 16 automotores Inmovilizados De los cuales 5 eran vehículos Que se dedicaban Al transporte informal Popularmente conocidos Como piratas Hemos retenido Varios vehículos Que se dedican A este estilo De transporte Mal llamado piratería También hemos detectado Vehículos de transporte Especial Que se prestan Con documentos Aparentemente Que no son idóneos Para hacer Y efectuar Este tipo de transporte Desde aquí Hasta sectores Del centro de Bucaramanga Durante el operativo Este Mazda 626 Fue inmovilizado Al poner en riesgo La integridad De un agente de tránsito Cuando omitió La orden de pare Además su propietario No presentó Los documentos En regla Hemos sido Muy duros Con esta labor Y estamos En todo lo que es El sector De la cumbre Y vamos a seguir En diferentes sitios Del área Y jurisdicción De Florida Blanca Efectuando Y recuperando La autoridad El operativo Fue efectuado Gracias al nuevo Parque automotor Con el apoyo De la Policía Nacional Y la Dirección De Tránsito y Transporte De Florida Blanca Que adelantará Estos operativos En principales sectores Del municipio Bueno Saludo motero Para mi amigo El director de tránsito De Florida Blanca Que nos está viendo Saludo motero También De cumpleaños Para un gran médico El doctor Armando Rafael Sarabia Contreras Que trabaja En el hospital Universitario De Santander En el área De Urgencias Y trabaja también En el hospital Militar Saludo motero Doctor Sarabia Dios lo siga bendiciendo En su cumpleaños De parte de su esposa María Elena De sus hijas Doreli Diana Y Mafecita Que le envían Muchas felicitaciones Que gracias Por ser un buen esposo Que gracias Por ser tan excelente Padre Pero sobre todo Yo le quiero dar las gracias Doctor Armando Rafael Sarabia Porque usted Un profesional Les cuento Quien es este señor Este señor Enseñó a muchos Médicos de Bucaramanga Hace las famosas Terapias neurales Que son terapias neurales Que si usted tiene Problemas de colon Ese señor Con unas agujitas Le coloca procaína Al 1% Y la refuerza Los puntos de defensa Y lo cura El problema de colon Que tenga Porque El problema de colon Casi no se curan Con nada Y bueno Es una cosa tremenda Este señor lo cura La terapia puede ser dolorosa Pero lo cura A esas personas Que son de migraña Como a mi Que sufría de migraña Me hizo la corona de espinas Una terapia Que se llama La corona de espinas O corona de Cristo Y nunca más Me volvió a dar migraña Tenía un dolor tremendo En una rodilla Y también Este señor le enseñó A muchos médicos De Bucaramanga Este es cirujano Médico cirujano Y además Homeópata De la Escuela Nacional De Medicina de México Y resulta que Aquí los médicos Querían aprender A hacer lo que él hace El señor doctor Sarabia No tiene plata Pero tiene mucha vocación De servicio Ayuda a la gente Y yo le decía Doctor Pero si usted A los que enseñó Están pichos en plata Después de que usted Le enseñó todo eso Montaron los consultorios De venas varices Montaron los consultorios De terapia neural Que montaron los consultorios De medicinas alternativas Y están pichos en plata ¿Usted por qué no tiene plata? Dijo Porque es que la medicina No es para hacer plata La medicina es para servir a la gente Saludos Doctor doctor Armando Rafael Sarabia Contreras Y felicitaciones Por esa forma de pensar Dios lo bendecirá mucho más Que los que tienen plata En Bucaramanga Y en cualquier parte Seguimos Ahora sí Miremos en Barranca Bermeja ¿Qué fue lo que pasó? En Barranca Bermeja Pues Hubo Una situación Bastante difícil Con la seguridad Que se está presentando En un barrio Que se llama Santa Ana De Barranca Bermeja Allí Hay casas Y hay familias pobres Pero usted viera Cómo llegan marihuaneros Cómo llegan ratas Y de noche La gente no se puede descuidar Porque les roban lo que sea Como han robado muchas personas Y la denuncia que hacen es por eso Habitantes del barrio Santa Ana En inmediaciones de la vía férrea Están preocupados Por la inseguridad En este sector Al parecer Por la presencia De personas dedicadas A la comercialización Y consumo De sustancias alucinógenas En horas de la noche Es una cantidad impresionante Vienen motos Llegan Salen Toda hora Constantemente En vez de salir uno aquí Ya merecen las motos ahí Y estamos cansados ya Porque ya Todas las casas Se han metido A los muchachos La acabaron de meterse De esta vivienda Fueron hurtados Varios artículos de valor A través de la modalidad De ventosa La comunidad dice Que no es el primer caso Que se registra No Lo que más buscan ellos Es objetos de valor O plata Porque el muchacho Ahí le revolcaron Toda Y buscando plata Dijo que le habían llevado Una alcancía Y una cámara De video Y un portátil También Una tablet Sobre esta situación La policía El Magdalena Medio Informó que Constantemente Se hace control En esta zona Para evitar La inseguridad Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos a estrenar Taxi De todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo Del parque de las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Quiero presentar un saludo A los amigos Del club renegado Bucaramanga A Lady Paternina Que también Nos está sintonizando A una persona Que manda un mensaje A mi no me diré Si yo le doy El número de mi whatsapp No es para que me estén Mandando mensajes Al whatsapp Que salude a mi A tal y que salude a mi A tal no porque Eso no es la función Del whatsapp La función del whatsapp Es para que me manden Una queja Una denuncia Pero con fotos y videos Sin fotos y videos No me escriban nada Pero no para que manden Saluditos por Dios Saludos a Claudia Cecilia Calderón Cadena A José Luis Aguilar Fran Medina González Clarita Inés Peña Esmido Ortega Yuliet Gamboa Liliana Sánchez Velásquez A mi primita Que está en sintonía En el norte de Santander Y Grisita Meneses En fin Son muchas personas Que nos están viendo Que bien Tenemos bastantes televidentes En todas partes Viviana Gamboa Angarita Yurley Álvarez Bergel Guadiei Orley Anaya Bueno a todas las personas Que nos están sintonizando Saludos Motero Ah saludo Motero Quiero agradecer mucho A Mayerlin Velosa De la FM De RCN A la periodista Alejandra De Blue Radio Y Caracol Televisión Lo mismo que A Oscar Gerardo Hernández A Sergio El periodista Del canal RCN Y lo mismo que A Rocío Chica Y tengo un gran amigo Que me gusta escucharlo En la mañana En las noticias En la radio Mientras estoy haciendo deporte A mi amigo Nelson Zipagauta Radio Sucesos De Santander Que va de 5 y 30 A 6 de la mañana Y de 6 y 30 A 7 de la noche Kendi E Ingrid Jaime Son las colaboradoras De mi amigo Nelson Zipagauta Periodista Creo que es Oriundo de San Gil Una gran persona Un gran amigo O de Barranca Bermeja De Barranca Bermeja Pero trabajo mucho tiempo En San Gil Al señor Carlos Augusto Cárdenas También Que nos está sintonizando Muchas gracias Bueno Seguimos Con El Gáula Militar El Gáula de la Quinta Brigada Produjo Una serie de resultados Debido a que Los médicos de Bucaramanga El personal de la salud Estaban siendo extorsionados Por parte Disque de organizaciones Narcoterroristas O terroristas O bandas criminales Que se hacían pasar Resulta que cuando Fueron a mirar Las supuestas amenazas Y las llamadas extorsivas Que compraran No sé cuántas cosas Que le mandaran No sé unas pastillas Que unas inyecciones Para controlar Bueno Unas vainas que no se consiguen Que son de uso restringido O que munición Y que no sé qué más vaina Le pedían Entonces como la gente Sabe que él dice No yo no sé de eso nada No no sé de eso nada Se asustan Entonces No que le mande la plata En efectivo Y que ellos compran eso Y resulta que las llamadas Eran de la cárcel De Picaleña De Ibagué Y de la cárcel De Palogordo De Girón Gracias a Dios Van a judicializar A todas esas ratas Que hacen eso Bien por el GAULA militar La información entregada Por el GAULA El Ejército Señala que los profesionales De la salud Recibieron falsas llamadas De jefes de grupos Delincuenciales Amenazándolos A ellos Y a sus familiares Si no accedían A entregarle sumas Superiores A los 5 millones De pesos Y inmediatamente Nosotros Con el CTI De la Fiscalía Adscrito al GAULA Militar Se empezó A hacer la investigación Donde se pudo Corroborar Que las llamadas Estaban siendo Realizadas Desde la cárcel De La Picaleña En el Tolima Y la cárcel De Palogordo Acá en Santander Además se conoció Por parte del GAULA Que los médicos Pretendían ser citados A las afueras de Bucaramanga Para que entregaran El dinero Por medio de recargas Por medio de material Que es de uso privativo Y a lo cual Pues las personas Dicen No yo prefiero Cuanto le consigno Le giro Y lógicamente El delincuente Trata de llegar A esta extorsión Cerca de 40 personas Pidieron la asesoría Del GAULA Con lo que se impidió Una masiva extorsión En el campo De la salud En este inicio De año Tuvimos más de 40 Asesorías Afortunadamente Fueron asesorías No extorsiones Sino fueron Llamadas Al GAULA Donde pudimos Dar más de 40 Asesorías Y lógicamente Se evitaron Estas extorsiones El GAULA Ahora investiga Parar con responsables De estas llamadas Para iniciar Los procesos judiciales Bueno Bien bien Por este trabajo Es excelente Lo que hace El dial Para usted Escuchar Radio sucesos De Santander Es de 800 AM En el AM En el dial 800 Usted le da en su celular O en El radio electrónico O en la parte electrónica 800 AM De 5 y 30 A 6 de la mañana Y De 6 y 30 A 7 de la noche También creo que hay Noticiero de emisión Antes de mediodía Saludo motero Para Nelson Zipagauta Seguimos También ¿Dónde fueron Capturados Esos ñeritos? Esos ñeritos Fueron capturados En Morro Rico Unos ñeritos Que atracaban buses Que robaban tiendas Atracaban carros Repartidores Ñeritos menores de edad Que como no les cae La ley Pues entonces Yo hago lo que quiera Porque es que la ley Me coge Pero como soy menor De edad No me hacen nada Los ñeritos Tienen cualquier cantidad De atracos En sus antecedentes Menores Chinitos de 15 17 Y otros Que ya van a cumplir 18 años Lideraban una peligrosa Banda que atracaba A los carros repartidores A los vendedores De pan A los que van tienda A tienda A los barrios Porque esos son malos Pero hay ñeritos Que solamente se dedican A fumar marihuana Fuman parchecitos Nomás Pero ya Pero es que estos Ñeritos Si conforman En una verdadera Banda criminal Los tres adolescentes Se identificaban Con los alias de costales Tumba Y merengue Y se dedicaban Al hurto en buses De servicio público A repartidores de alimentos Y habitantes del sector Bueno, estas bandas delincuenciales Que delinquen En el sector norte De la ciudad Se dedican A varias actividades Ilícitas Entre ellas El tráfico local De desprefacientes A los hurtos De igual manera El hurto Atraco A personas En algunos casos Al hurto De fleteo Y pues de esta manera Logramos Sacar de las calles Y poner en buen recaudo A tres jóvenes Que se dedican A la delincuencia Y generan inseguridad En el sector Los menores Ya habían sido requeridos Por la policía Y presentan antecedentes Por los delitos De porte ilegal De armas de fuego Y tráfico De estupefacientes Bueno, aquí hay que tener claro Que hay unos parches Que no se dedican A la actividad delincuencial Sino unos parches Que entre ellos Se buscan afecto O son grupos Que se identifican A través de una simbología Que también consumen droga Pero que no son delincuentes Pero cuando ya Hacen tránsito A la delincuencia Pues se denominan Bandas delincuenciales Porque se dedican A una actividad delictiva Que tiene un fin Que es conseguir Dineros ilícitos Con el propósito De ellos Continuar con su Drogadicción Precisamente Hurtan Cometen atracos O se dedican Al tráfico local De pacientes Con el propósito De obtener dinero Entonces aquí Ya esto Se denominan Pandillas O bandas delincuenciales Lo particular De este hecho Es que el líder De este grupo delincuencial Era otro adolescente 16 años Conocido con el líder De Johan Mis Quien se encuentra Recluido en Hogares Claret Ahora Frente al Barque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjuco Lo mejor en comida Típica santandereana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Que su camión Bus o camioneta Se vean como la más bonita En la vida Envellézcalos Con lujos Y accesorios De comercial Nuevo Milenio Quiero reparar Somos importadores directos Y distribuidores Autorizados de lujos Y accesorios Y accesorios Luces LED de lujo Para tractomulas Y buses Venga Venga y haga su compra A usted no le importa A usted no le importa nada Que los padres de familia No puedan mandar a sus hijos Al colegio Porque los profesores No les han pagado A usted no le importa nada Que al profesor No le fían en la tienda A usted no le importa nada Que el profesor Tiene hijos Y tenga que pagarle El semestre de la universidad O si tiene niños Dale la lunchera O dale para el transporte O comprarle el uniforme A usted no le importa nada Porque usted tiene Muchísima plata Y fuera de eso Se gana muchísima plata Y la secretaria de educación Que tiene También lenta Lenta la vieja Oiga alcalde Nombre gente competente Gente capaz Gente que no le mame gallo A la gente Los profesores No le están pidiendo Que les regale nada Sino que les pague Por lo que ellos han trabajado Les pague Lo que ellos han ganado Los derechos adquiridos también Los maestros Son los que En última instancia Educan A los hijos De los bumangueses A los que usted dice Tanto apoyar Es que no le hemos pagado A los maestros Porque Así como hacen los oídos El alcalde de Bucaramanga Cuando da entrevistas No que cinismo Del alcalde Y eso que cuando hablen Los medios Habla tan bonito Pero la realidad es distinta Pobres alumnos Están sin clase Mañana tampoco van a tener Clase No se sabe si el viernes ¿Por qué? Por la irresponsabilidad De la Secretaría de Educación De no hacer rápido El trámite De las cuentas Y sacan puras excusas De que es que está en el trámite Que está en el proceso ¿Por qué no lo pudieron hacer antes? Ah no Porque es que las viejas Allá en la Secretaría de Educación Yo me he dado cuenta La pasan comprando A los cucos Allá coloretes A las viejas Que van a venderle Los tipos Se van a jugar A los billares O las viejas Se van a la cafetería A chismosear A parlotear O la pasan en esto Todo el tiempo Y no atienden Y no hacen las cosas Por eso es que A los maestros No les pagan oportunamente Miren que excusas Van a sacar A los padres De familia A los estudiantes También nos vamos a convocar A que nos apoyen En esta tarea Continúa el cese De actividades Por parte de 2.800 maestros Que hoy Tampoco asicieron A clases Son aproximadamente 75.000 estudiantes Perjudicados Porque la Secretaría De Educación De Bucaramanga Como único ente Territorial certificado De este departamento No ha cancelado El salario Del mes de enero A todos los docentes Y personal administrativo De la ciudad Y digo que lamentablemente Porque los recursos Las transferencias Las realizaron Entre el 20 Y el 30 de enero Con un plazo máximo Hasta el 2 de febrero Para que hubiera cancelado Y a la fecha de hoy No lo ha querido hacer Argumentan los docentes Que la ausencia En el pago De los salarios Es la causa Por la que Las instituciones Permanecen vacías Típica La más palpable Muestra Negligente De los funcionarios públicos Que nosotros No estamos dispuestos A tolerar Y es que fueron Tan solo Tres semanas Y media En las aulas El tiempo En el que estuvieron Los alumnos El paro Se mantendrá Según los profesores Hasta que la administración Haga las transferencias Ojalá lo haga Porque ya se le hizo El tarde Le cogió el tarde Y las explicaciones Que ha dado Pues además De ridículas Pues no se compadecen Con la seriedad Con que debe manejar Una administración Y una cartera Específica Como es educación Pese a que la secretaria De educación Carolina Rojas Pavón Aseguró En un comunicado Que pagaría A partir de mañana 6 de febrero Según funcionarios De esta cartera La nómina Se está cancelando Desde esta mañana En proporción A lo que Quema Madre Gallo Con los pobres maestros Bien Quique Pedro Ana de Dios Tarazona Armando Luna Bien por defender A los maestros Porque es imposible Que no están pidiendo Que les regalen nada Sino que les paguen Hombre Por lo que ellos Trabajaron Increíble Pero quema Madre Gallo Esta que al día Orlando Rivera Saludo Montero Para usted Un renegado Que está sintonizándonos En este momento También saludo Para Julián Páez El ejarlista Y a su esposa Doña Adolfo Remolina Para Albeiro Rueda Que también nos está sintonizando Solai Rueda Su esposa Saludo para Bueno Muchas personas Para Lolo Jaimes Y Don Alirio Jaimes De Mastintas Y Megaprinter En el Centro Comercial Gratamira En Cabecera En Bucaramanga Que nos sintoniza también Saludo Montero también Para los amigos De Suzuki Motoriente Para César Camacho Para Eugenio Camacho De Yamaha Motos Para la doctora Claudia De Incolmotos Yamajas Para la señora Gilma Y también Por supuesto Para Moisés El hombre que hace Todas las cosas Súper bien Un saludo motero Para usted doctor Para Sanita Fernández Que también nos está Sintonizando Que Dios quiera que Cumpla todo lo que dice Dios quiera que así sea Mire que tristeza ¿No? En el aeropuerto Bucaramanga La señora administradora Del aeropuerto Que se llama Ángela Vergara La administradora De la concesión Del aeropuerto O la señora Es lentica Yo no estoy diciendo Que sea lenta Sino que me sospecho Que sea como O tiene intereses No estoy diciendo Que lo tenga Sino que puede ser O Tiene preferencias O tiene amigos O tiene novio O tiene marido Lo que sea Porque yo no conozco La señora La administradora Del aeropuerto Que le dio Diz que la concesión De que solo La asociación De taxistas De Lebrija Sea La que opere En el aeropuerto Palo Negro De Bucaramanga Pero es que El aeropuerto Doctora Métase en la cabeza El aeropuerto Palo Negro Sirve a Bucaramanga Es cierto Que está en jurisdicción De Lebrija Doctora ¿Cierto? Doctora Yo no creo Que usted sea Caída del zarzo Ni tonta Yo creo que usted Es una persona inteligente Doctora Entonces actúe Inteligentemente Esta asociación De taxistas De Lebrija Tiene todo el derecho Cierto Pero es una asociación Casi que de papel Porque se acabó De conformar Hace menos de un año La asociación De taxistas Del aeropuerto ¿Cuánto tiempo Lleva presidiéndola Mi amigo Campo Elías Gómez? Donde hay personas Que están incluidos En eso Hay taxistas Que llevan toda la vida Se hicieron viejos allá Subiendo y bajando Pasajeros del aeropuerto Entonces ¿Por qué va a ser A excluir A los taxistas De Bucaramanga? Hay El cuentico de la doctora Llegue usted A cualquiera del aeropuerto De Bogotá De Manizales De Medellín A Loraya Herrera Que sea Y los taxistas Tienen una vida especial Para esperar turno Para poderse meter Y los taxistas No tienen por qué pagar A esta señora Ángela Vergara ¿Es que se llama? Dice que obliga A los taxistas A que se tienen que meter Me cuentan eso No lo puedo comprobar No lo puedo afirmar En total severidad Pero que se tienen que meter A un parqueadero Dice que esperar Y pagar dos mil pesos Mientras esperan Para cuando llegue el vuelo Poder meterse en el túnel Y recoger pasajeros Doctora Piense doctora Yo no creo que usted Tenga el cerebro Por estrenar Sino que ya lo estrenó Ya lo está usando Doctora Piense Porque hoy tiene que perjudicar A la gente Dice que compre ahora Un uniforme Por saco y corbata Doctora ¿En qué lugar En qué aeropuerto Del mundo Están obligando a la gente A los conductores A que lleven saco y corbata? Los taxistas Que están prestando El servicio Del aeropuerto De Bucaramanga Del aeropuerto Para lo negro A Bucaramanga O sea Florida Blanca O Verona Si el área metropolitana Tienen además Que pagar un peaje Un poquito más barato Pero pagan peaje Los de Lebría No pagarían Estarían en desigualdad De condiciones Doctora Yo no creo que usted Vaya a atropellar eso ¿Qué dice mi amigo Campo Elías Y esta situación Tan triste Y tan aberrante Que se está presentando Para que actúe El gobernador Porque es el gobernador De los santandereanos No para que esté Todo el tiempo Apareciendo en las entrevistas Ay que bonito Ay el peinado Pero el chipolo Chipolito así Y el gobernador Todo bien acomodadito Gobernador No, trabaje Por la comunidad Trabaje por la gente Por los santandereanos Además El alcalde de Bucaramanga ¿Dónde está? ¿Qué se ha pronunciado Sobre esto? La señora directora Del área metropolitana Que tanto cacaría Y tanta pantalla Le gusta a doña Consuelito Ordoñez de Rincón ¿Por qué no está pendiente También de eso? Para que Se hagan las cosas bien ¿Qué dice la información? Molestos y preocupados Se encuentran los taxistas De Bucaramanga Que van a prestar su servicio Al aeropuerto Palo Negro El motivo El cambio de concesionario De operaciones Que no tienen Ni el músculo financiero Y no tienen La logística No están preparados Entonces Según el señor Que quedó manejando eso Los taxis de Bucaramanga Tenemos que uniformarnos Tenemos que sacar Un carnet que vale 32 mil pesos Cuando ahí tenemos Una tarjeta amarilla Donde están todos los datos De nosotros Y fuera de eso Hay que pagar Un promedio De 2 mil pesos Cuando entremos Al parqueadero Cuando la ley Es muy clara Y los terminales Sean terrestres O aéreos Deben de tener El sitio Destinado para el servicio Público No somos nosotros Los que tenemos Que pagar ahora Por ir a traer Los usuarios Eso lo tiene Que asumir La concesión Y darnos la seguridad El gremio Del poder amarillo Manifiesta que los atropellos En contra de ellos Continúan Pero aquí todo el mundo Está aprovechando Y este gremio Que está tan golpeado Nos siguen golpeando Y las autoridades No se pronuncian Al respeto Aquí si le estoy pidiendo Al señor gobernador Que intervenga Antes de que esto Pase a mayores Porque no podemos No podemos permitir La seguridad social La que vamos pagando A los taxistas Y ahora nos van a meter Un costo adicional Entonces ¿Quién va a ir Al aeropuerto Si no se puede hacer servicio Porque no llevamos un carnet O no tenemos uniforme? Entonces le pido A las autoridades Que intervengan ahí Y la falta de socialización Para elegir la concesión Los ha perjudicado Eso no se socializó Eso lo entregaron Como se dice A dedo No tuvieron en cuenta Las asociaciones Ni las veorías De Bucaramanga Sin embargo Aeropuertos de Oriente Envió este comunicado Informando los cambios En la prestación Del servicio público En el Palo Negro Abro comillas Luego de las gestiones Adelantadas por el concesionario Se evidenció Que la mejor alternativa Era escoger A la Asociación de Taxis De Lebrija La cual es liderada Por conductores Pertenecientes A este municipio De Santander Por ser parte De la jurisdicción Del aeropuerto Además presentaron Su documentación Solicitada Y cumplieron Con todos Los requerimientos Establecidos Cierro comillas Explicó Mariela Vergara Gerente De Aeropuertos De Aeropuertos De Oriente Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro For Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos De venta For Blas Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar For Blas De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Hay que ir a comer En Cañaveral Llegó una hermosa nena A ayudar a acomodarle A buscarle mesa A la gente Muy bien Espectacular Dice que es una nena Muy voluptuosa Muy bella Que está ayudando En Carbon y Leña Cañaveral Y recibiendo a los clientes Bien Bien Capitán Humberto Jiménez Que vaya a comer allá Un piloto santandereano También para Quien más A los amigos de Pasión Por las motos Que está sintonizándonos Que duro con las ratas Claro que sí Moteros de Colombia Abrazo fraternal Para los hermanos Panameños y la familia Nos dice quien Quien es este personaje Que está aquí No lo tengo identificado Bueno Hay varios amigos Que nos están sintonizando De los moteros de Colombia Y de los moteros del mundo También Miguel Urista En México El odontólogo También Paco González En Laredo La frontera con Estados Unidos A Tito Tito Que nos sintoniza También en Argentina A Bigotes También en Argentina Bueno Muchas personas Están sintonizándonos En este momento Saludo motero Para todos ellos Ah Para Sarita Fernández Claro que también Es sintonía Quien les iba a decir Ah Sobre lo del aeropuerto Que la señora esta ¿Cómo se llama? Mariela No es la que dijimos Mariela Tiene disquelocos No solamente A los taxistas Del aeropuerto Sino también A los pilotos A los trabajadores Y a los pasajeros Porque es que tampoco Atiende las quejas De la comunidad Cambie doctora Está tiempo de regenerarse Usted no puede ser La odiada Por todo el mundo Porque no está haciendo Las cosas bien Y porque le da sospechas A la gente que dice Que dice que usted Está recibiendo algo De parte de eso Aparte Entonces No me consta a mí Yo no lo puedo afirmar Pero no puede usted Permitir que la gente Siga diciendo esas cosas Deje trabajar a todo el mundo No sea como los anteriores Santanderianos Es cierto que está en Santander Pero es que el aeropuerto No pertenece a Lebrija El aeropuerto Pertenece a todos los santanderianos El aeropuerto De Palo Negro Sibia Bucaramanga Entonces Bucaramanga Es el área metropolitana Y Lebrija Hace parte No, no hace parte Del área metropolitana Entonces Que trabaje en todo el mundo Que tristeza Estas cosas Dios mío Con esa gente Que llegan de por allá De Pereira A querer mandar aquí En los santanderianos Mire La vía Bucaramanga Panorama En Florida Blanca Es una vía Que está interrumpida Porque se desbordó Y todo La vía La gente la toma a pie Para ir para la cumbre Desde Bucarica Hasta la cumbre O De la cumbre Esa Bucarica Bueno Todos los sectores De los barrios De la cumbre Pero ¿Qué pasa? Los ñeros Han hecho cambuches Para esperar a la gente Para atracarla Y para fumar marihuana Por allí Poca presencia De la policía Se ve Cuando la periodista Estaba haciendo la nota Sin embargo Vi un policía O sería que los policías Se fueron para allá Pero Los ñeros acampan Tienen campamento En la plía Y están atracando Y fregando a la gente La inseguridad Es demasiado En Bucarica En el barrio Bucarica Sector que conduce A Panorama Los habitantes Están cansados De la inseguridad No hay día Aseguran En que no se presente Un robo Existen muchos Viciosos Inclusive están viviendo Dentro del hábitat natural Y tienen hasta Ranchos Para convivir ahí Que hacen quemas Botan basuras Pues hay mucho descuido De parte De la alcaldía Mientras hacíamos El informe Fuimos testigos Cuando un policía Conducía a un joven Hasta la estación Del barrio Hay mucha inseguridad Y pues Prácticamente Aquí ya a la ciudadanía Le toca aprender A vivir Como viven El león Y el tigre En la selva Todos unidos Y el que dio papaya Perdió el año Piden mayor presencia De las autoridades Esto comunica Desvía Panorama Y si es un peligro Porque constantemente Hay mucho monte Porque no No O sea Está muy descuidado Hay mucho monte Y porque No hay policía Constantemente Para que Viva vigilante Y hay muchos Viciosos Y constantemente Están para allá Y para acá Para allá Y para acá Después de las 6 de la tarde Manifiestan los residentes Es un peligro Transitar por las Saludo motero Para los residentes Que están con nosotros Claro Para todos los residentes En Bucarica Que siempre nos sintonizan Los estudiantes Los taxistas Los conductores de buses Los padres de familia Y gente bien Que hay también en Bucarica Saludo motero Para todos ellos Para Edwin Alonso Herrera Alfonso Herrera Forero Edwin Daniel Jerez Vera Cuadrito Marcial Nalitz Para Alberto Ortiz Julián David Que han comentado El video que aparece En la página Del Facebook Operación Tránsito Bucaramanga El Ñerito Que fue grosero Con los agentes de tránsito Saludos para Sergio 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 de Moteros del Mundo El mexicano Que los está sintonizando En este momento Seguimos en impacto En el norte de Bucaramanga Esta madrugada A las 2 de la mañana Mataron A un vendedor ambulante ¿Qué ha sido Un vendedor ambulante A esa hora? Pues bebiendo Los tragos Son mala compañía Si usted busca a Dios Usted se acuerda Se acuesta tempranito Usted no da papaya Usted se porta Como debe ser Lo poquito que se gane Lo lleva para compartirlo Con su esposa Con sus hijos Pero no Este vendedor ambulante Le dio por ponerse a beber Y tarde de la madrugada Por ahí Claro Una pelea Una riña O no se dejó atracar Y le dieron El hecho se presentó En la madrugada Cuando dos hombres Llegaron hasta una caseta Se vende cerveza Y dispararon Contra un hombre Con un hombre de 36 años Muerte violenta Después de 15 días Se presentaban Riñas O manejar Venimos a estrenar Yo estoy en la madrugada Que el alcalde Con la torpeza Cometa otra torpeza De bosque natural Ese parque Que tienen los estudiantes De la normal superior De Bucaramanga ¿Cuál fue la protesta? Una vez más La comunidad educativa Puso sobre la mesa La idea de reducir Los 8 mil metros De la plazoleta Del intercambiador De los búcaros A 6 mil Evitando así La tala de los árboles Con esta plazoleta Disminuida No afectaría Los predios De la normal Ni los bosques A su vez El comercio Se vería beneficiado Porque muchos De los terrenos Que no han negociado La alcaldía En estos momentos No tendría que tocarlos Por más de 3 horas Estudiantes, docentes Y padres de familia Acompañaron A los representantes jurídicos Que llevan la conciliación Entre la normal Y la alcaldía La escuela pasa Un proyecto Donde no se tiene que tocar Para nada el bosque Se puede hacer Ese proyecto Que van a ser soberanías Sin que se afecte a la normal Esa es la propuesta Esa es lo que estamos defendiendo Todos nosotros hoy acá La conciliación está Para que la alcaldía Y el colegio Se pongan de acuerdo En las exigencias mínimas Para que no se afecte Mucho Nuestra institución Los padres de familia Pasaron el año pasado Una acción popular Que en este momento Está siendo revisada Por el juez administrativo Este encuentro De conciliación Hace parte De un proceso Que aún cursa Se espera Que para la segunda semana De marzo Haya una decisión definitiva Que tristeza Porque tienen que dañar El futuro a los niños Porque los niños Están peleando Desde hace rato Están diciéndole Alcalde Entra en razón Alcalde Protege al futuro No es que La alcaldía de Bucaramanga Tienen que dañar Los árboles Vamos a construir Vamos a modernizar Bucaramanga Así como habla el alcalde Ay Dios Bueno Me gusta esta noticia Que ahí Tuvo la policía Metropolitana De Bucaramanga General Ramírez Con los hombres De la CIGIN Excelente El año pasado Dos ñeros Fueron a matar A otro ñero Y esos se quedían Juan Charrescriado Y Martín Valiente Pues que empezaron Agarraron las armas Y dieron plomo A todos Menos al que iban a matar Mataron una señora De 43 Dejaron otros dos heridos Y una niña Una jovencita Que le ayudaba A su mamita En el puesto de empanadas La mataron Ojalá Me lo reciban A estas ratas A este rata Y al otro Que ya han capturado Muy bien Y le sacan Le den un buen tratamiento De ese psiquiátrico Con tablas Con puntillas Y todo lo que se le da En la cárcel Allá con los palos de escoba Para que aprendan A ser cobardes De atacar a mujeres Este joven De 20 años Capturó Una central de abastos De Bucaramanga Hace tonto Un juez Que el 6 de junio 2014 Cerca de la cancha Del barrio Los Colorados Buscando asesinar A otro joven de 18 Disparó De manera indiscriminada Causando la muerte A una mujer De 45 años Y a esta joven 16 Angie Lorena Naya La captura De alias Loco Gerson Quien fue el responsable De la muerte De dos mujeres El pasado 6 de junio Del año anterior En el barrio Colorados Entre ellos Una menor de 16 años Y también Que dejó Como consecuencia De esa acción Sicarial Con aproximadamente Tres personas heridas Se logra finalmente Su captura Y se pone a disposición De la respectiva autoridad En el momento Del homicidio Angie se encontraba Con esta mujer Su madre Ya que vendían empanadas En el lugar Donde se presentaron Los disparos Tener 16 años Era una niña Que no se veía en la calle Era una niña Que estudiaba Esto Estudia la casa Y ese día Tristemente Me la quitaron En julio de 2014 La policía Ya había capturado A otro joven De 18 años Quien participó En la muerte De las dos mujeres La niña Se encontraba Con la mamá En una venta De comida rápida Cuando llegaron Esos tipos Y por ir a Matar a otra persona Dispararon a la loca Como se dice Y pegaron un tiro A mi niña El joven En audiencia Aceptó los cargos Y ahora está a la espera De una nueva citación Para conocer su condena Justicia Justicia divina La justicia terrenal Que le caiga A toda un tipo Un vándalo De esos Que le caiga A toda la justicia Que le haga Mejor dicho Porque era una niña De casa Era una niña No era lo máximo Mi primer hija Justicia Que no se que se impune Que la ley haga Mejor dicho Que no se que Que le caiga Esto impune Porque nos arrebataron Parte De De mi vida De esta manera La sijín de la policía Logra la captura Del otro responsable De este doble homicidio En el que la víctima Afrontó mujeres Que nada tenían que ver Con los enfrentamientos Entre grupos delincuenciales Ahora Frente al Marque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor En comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Voy a arrancar Que su camión Bus o camioneta Se vean como la más bonita En la vida Envellézcalos con lujos Y accesorios De comercial Nuevo Milenio Somos importadores directos Y distribuidores Autorizados de lujos Y accesorios Luces LED de lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra directa Con los grandes descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Saludo motero Para Yuli Carolina Pérez Pinzón Y su familia Que nos sintoniza En el barrio San Alonso Su mamita Y su papá Que conduce Una volqueta Que nos está Sintonizando en este momento Para Aleja Vargas Para Claudia Cecilia Calderón Cadena Bueno para muchas personas Que siempre han estado Con nosotros Y están pendientes De impacto El defensor De los motociclistas Ya saben Saludo para el profesor Chilaber Director de las Todas las divisiones Inferiores Del Real Santander Lo mismo que Para el profesor Norberto Felufo Para los preparadores físicos Para los profesores De las escuelas Del Real Santander Que entrenan En la cancha Marte Para Carlitos Para La Sombra Y todos los amigos Que nos están sintonizando A todos los guardias De seguridad Del estadio Alfonso López En el Inder Santander También para Para Cristian Díaz Para el Inder Bull El doctor Ariel Bueno y vamos a hablar Con la comunidad También del barrio Kennedy Quien dice que lo que dice El doctor Ariel No todo es cierto Entonces vamos a prestarle Atención A esa comunidad Que nos quiere decir Mañana nos vemos amigos Que Dios me los bendiga Que tengan feliz noche Saludos moteros Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Y el transporte ван